Los equipos de baloncesto masculinos aragoneses se encuentran inmersos en plena pretemporada. Tanto el CAI Zaragoza como el Magia Huesca afrontarán en los próximos días sus primeros partidos amistosos. Comenzamos con el CAI porque este ha sido el verano con menos incorporaciones, con solo 5 fichajes. El equipo cuenta con la base de la pasada campaña. Hay más cambios en la dirección y continuidad en el juego interior. De los que continúan Bellas es el más veterano con 29 años y Fotum el más joven con 22. Con poco más de una semana conociéndose, pronto para hablar de objetivos. Expectativas altas de hacerlo lo mejor posible, ganar los máximos partidos posibles, ser un equipo competitivo, estar unidos y luego ir viendo cómo va yendo la liga. En posiciones interiores continúan Jelovac, Norel y Fotum. Neozelandes y Serbio compartirán como la pasada temporada el puesto de ala pivot. We'll know what each other does and I think that's just a good thing for us because we'll be used to play with each other. Bellas tiene más cambios en la dirección. Sergi García parte como segundo base. Hall puede actuar tanto de uno como de dos e incluso Serbio con su polivalencia podría ayudar. La competencia es muy buena, seguro que nos vamos a hacer mejores en los entrenamientos y vamos a poder competir mejor en los partidos. El viernes en Balaguer ante el Estudiantes el equipo empezará a conocerse ya en el primer encuentro amistoso. Gracias.